y pero me gustaría que de verdad deberíamos hacer un vídeo del desastre desastre de guión ha sido un comentario de mierda de la última trilogía es como ver un buque gigante hundirse no puedes dejar de ver claro no pero de verdad Star Wars la última trilogía a ver las tres películas independientes son muy las tres últimas de la fuerza donde salen las tres últimas cuáles son las tres últimas o las tres últimas pero no es una trilogía estoy hablando de la trilogía la trilogía las tres últimas que un desastre culiado de cada una taquillera tú las veis independientemente a lo mejor son súper buenas cada una por si sola pero cuando tú juntas las tres en guión que es lo más importante de la trilogía por eso está haciendo una trilogía no está haciendo otras películas independientes cuando tú juntas el guión de las tres es una locura no tiene patas ni cabeza es un fracaso absoluto de verdad es como ver un buque jugador gigante así hundiéndose y ser espectador de esto entonces siempre maravilloso siempre maravilloso ver un buque gigante hundiéndose sobre todo por el ego de estos locos están así están así que estos locos cuando empezaron con la trilogía tenían en mente una cantidad de películas juguete empezar con otro con otro volón con otra franquicia y les fue tan mal que desanularon todos los planes y finalmente terminaron enfocándose en el mandaloriano y en esta serie de dibujos animados chiquititas que no pero que le está dando dividendos porque el mandaloriano por último el mandaloriano la uno rescató muy bien el espíritu de la star war original entonces por ahí va pero la última trilogía con insisto podríamos hablar de esa así un capítulo lo completo porque de verdad de verdad hay muchas bolas de producción y personajes que quedan a la mitad entre medio frases que no tienen sentido una película que va para un lado la segunda película te dice la primera película no hay nada que ver vamos para allá y la tercera película te dice hoy perdón por la segunda no hay nada que ver la primera era y vamos para acá es que no sí pero que eso está establecido eso está establecido desde siempre la gente piensa que que como que a ver se piensa si es que la gente piensa la gente piensa que como que el guión está listo y como que viene el director a grabar el guión y no tú cuando contratas a un director el director puede hacer y deshacer esa es la pega del guión que lo raro lo raro es que no lo raro es que hayan decidido dar como un giro en la en la segunda que la segunda de cómo se llama la segunda de los últimos jedi que se notaba que querían como hacer desaparecerles skywalker querían hacer picos con todo para volver a empezar con otros personajes y poder expandir el universo y en la tercera como que volvieron de nuevo a los skywalker de hecho se llama el renacer de skywalker y claro es como el hundimiento del titanic en realidad es maravilloso de ver es maravilloso de de hablar para hacerla cagar eso es porque de verdad estábamos teniendo mucha plata yo vi la 1 la 2 y me faltó la 3 hay una hay una que me faltó la 2 ¿sabes que hay poquete? ¿se es lo que hubo esa? ¿dónde se cayeron con esa hueá? hicieron como tratando de hacer guajui y decidieron mal por ejemplo matar a Hanson al tiro la apología la apología penca que le hicieron a Darth Vader con un chasco hueón así con una fogata Darth Vader chacha y no más penca esa película que los Jedi pueden terribles rápido así ¡ah! Jedi la locas eso Jedi súper rápido entonces no igual tiene cosas buenas por ejemplo que de repente también siempre te mostraban en en películas te mostraron un paisaje siempre nórdico era como nieve tierra cumbres hueón y sale así como un cancún sale un peleando un cancún sale una palmera una parte esa guana claro son invasores hay un personaje moreno negro chucha ese hueón se trata de comer a la principal pero no se la come ah pero eso te digo pero si eso te digo a la fuerza como que cero fusión porque es un hueón que peleaba y se se negó quedó ahí como que no 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 si a lo mejor si lees una película independiente son todas buenas pero cuando las juntas no pasan porque por ejemplo el negrito no me acuerdo como se llama el personaje el personaje Finn se llamaba Finn que era un era un Star Trooper ese al principio era interés romántico se notaba mucho era interés romántico de Rey que era la protagonista de hecho le termina diciéndote vente conmigo vámonos escapémonos de acá hasta que te conocí yo no sabía quién era en la segunda en la segunda sin explicación ya no hay interés romántico se nota mucho es solo amigo porque el interés romántico pasa a ser la chinita una chinita que hay y que finalmente incluso le da un beso y en la tercera ya la chinita la sacaron de partida la Rey está en otra historia entonces y le agregaron una negrita al final y que también es como un interés romántico medio raro entonces ya el personaje tenía una dirección acá tenía otra dirección acá y tenía otra dirección atrás y que entre las tres no pegaron que es la mejor representación de la historia en general ¿estáy? que no 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 principalmente yo creo que el gran error es que nunca tuvieron un guión de las tres a la vez da toda la impresión de que hicieron el guión a la primera de la primera película y todavía no tenían el guión de la segunda era como ya terminamos la primera pues contratamos a otro director y contratamos a otro guionista y empezamos con la segunda y ese es un error pero que tú si estás haciendo una trilogía tenés que desde el primer desde el primer segundo de la primera película tiene que estar pensado en el último segundo de la tercera película así armar un guión bacán y en contexto castellín y que jueces entonces da la impresión de que los hueones hicieron la primera película con un primer guión y un primer director terminaron y dijeron ya ahora vamos veamos recién ahora cómo sigue para adelante y creo que un error como no sé si de concepción de producción o falta de falta de artística no sé yo sabía que el loco con una hueá de tecnología no pudo hacer la George Lucas sí tiene los nueve tenía los nueve pero también es un poquito un mito porque el loco tenía las nueve pero por ejemplo de la de la uno a la dos y la tres que serían las de Obi-Wan Kenobi la de Anakin Skywalker ya esa esa la la película final no terminó como en un 80% nada que ver con lo que había escrito George Lucas en realidad no porque no 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 es que lo que pasa es que a ver el cine sobre todo cine de producción muy caro y de mucha logística hay un guión que escribe un guión pero cuando termina la película el guión varió mucho o sea no no mucho varió muchas cosas la estructura de guión generalmente se queda pero varía muchas cosas ¿por qué? por volar de producción ¿cachai? contratamos a una loca de pelo largo y un día antes de la grabación se cortó el pelo y se peló bueno ya puta ya puta la weá al personaje no lo has pelado no sé entonces lo peláis peláis al personaje o mira este día teníamos que grabar en el desierto y llovió llovió weón llovió en el desierto eso nunca había pasado llovió justo y tenemos que grabar ha pasado en película esta misma historia ah ya entonces puta hagamos la escena no la hagamos en el desierto hagámosla hagámosla dentro de una casa y hacemos como que el desierto está atrás entonces la producción también te va cambiando el guión mucho 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 y esas son cosas que claro no 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 las tienen no las toman en cuenta pero George Lucas se escribió las 9 pero vale un poco callar para que la haya escrito porque en la resolución final iba a salir algo muy distinto eso un poquito ahora la de George Lucas incluía a los hijos de Sky Volker con una loca y incluía unos gemelos que eran hijos de la rematía de la historia y se complementaba mucho y tenía mucho que ver todo siempre con el rollo de Sky Volker Sky Volker eran los locos del universo lo tocó bacán de no mira hicimos abastemos con la otra y la de George Lucas y la de George Lucas la de George Lucas y la de George Lucas Gracias por ver el video